El desaire del balcón de Meghan y Harry es elogiado como pareja sin derecho a privilegios. Los lectores de Fox News han votado abrumadoramente en contra de que el duque y la duquesa de Sussex aparezcan en el balcón del palacio de Buckingham durante las celebraciones de la coronación. El rey Carlos III solo dará la bienvenida a los miembros que trabajan de la familia real para que se unan a él en el balcón del palacio de Buckingham después de su coronación el 6 de mayo. Fuentes reales afirman que los 15 miembros seleccionados mostrarán su visión de una monarquía reducida. La medida significa que el príncipe Harry y Meghan Markle serán excluidos, una decisión respaldada por el 97% de los lectores. Una fuente con conocimiento de los planes de la coronación le dijo a The Mirror. El rey ha sido muy claro a quién quiere que represente a la monarquía. Hay poco espacio para el sentimiento, esta es una ocasión de estado, no una ocasión familiar y es correcto que solo los miembros de la familia que trabajan estén allí en el gran momento público. El duque y la duquesa de Sussex han sido invitados a la ceremonia de coronación, pero aún no han confirmado públicamente su asistencia. Como miembros no trabajadores de la firma, no se espera que la pareja tenga ningún papel formal en las celebraciones. El mes pasado, una fuente afirmó que la pareja pidió a los ayudantes de palas que los incluyeran en la aparición en el balcón. La fuente le dijo a The Mirror. Una vez que el rey haya sido coronado, habrá una procesión de coronación que comenzará en la abadía de Westminster y terminará en el palacio de Buckingham. Una vez que la procesión llegue al palacio, el rey saldrá al balcón y saludará a la multitud con el resto de miembros de la familia real y sus hijos. Aquí es donde Harry y Meghan han solicitado su inclusión. En una encuesta que se realizó desde las 2 de la tarde del viernes 24 de marzo hasta la 1 de la tarde del jueves 6 de abril, Fox News preguntó a los lectores. ¿Deberían aparecer Meghan y Harry en el balcón de la coronación? Se emitieron un total de 11.199 votos, con el 97%, 10.862 personas, respondiendo no, no deberían, y solo el 3%, 304 personas, diciendo sí. Otras 33 personas dijeron que no sabían de ninguna manera. En los comentarios que quedan debajo del artículo adjunto, los lectores debatieron si la pareja debería aparecer en el balcón. De aquellos que estaban en contra de que la pareja se uniera a la familia real en el balcón, el nombre de usuario RB2 escribió. A. Aparecer en el balcón es un privilegio para los miembros que trabajan de la familia real británica. Necesitan aceptar que no pueden tener los privilegios sin cumplir con las responsabilidades. Otro, nombre de usuario McSporran, dijo, de ninguna manera deberían estar en el balcón. Mientras que el nombre de usuario Ekan agregó, dejaron de ser miembros trabajadores de la familia, por lo tanto, no tienen derecho y no se les debe permitir. Y el nombre de usuario Janet WCQ1958 dijo, definitivamente no. Los miembros de la realeza que trabajan solo junto con los tres hijos de nuestro futuro rey y reina son los únicos que deberían estar en el balcón con el rey Carlos y la reina Camila. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.